Siempre el razonamiento es decir, ¿cómo hacemos para buscar un sistema que sea más justo para el que trabaja y que produce, que es el productor, y aquel que necesita el consumo diario del alimento, que es el consumidor? Así que, en esa lógica se está trabajando, nosotros tenemos acá una experiencia en Goya que se fortaleció mucho en estos prácticamente dos años de pandemia, que nosotros denominamos Mercado de Productos de la Agricultura Familiar. Y que, bueno, también nos planteamos, nosotros siempre buscamos, así como técnico, que llevamos propuestas para los productores, en lo productivo, también en lo comercial, en darle valor agregado, es justamente desarrollar los canales de comercialización. Y en eso empezamos ahora, en abril del año pasado, esta modalidad de Mercado de Productos, siempre teníamos, pero estaba funcionando en distintos lugares, en espacios públicos, y hoy lo que hicimos a partir de la pandemia y de toda la situación fue concentrar en un solo espacio físico, y ahí es donde empezamos a generar una modalidad de venta, que eran los bolsones. Pusimos la modalidad de venta bolsones saludables, que semana a semana se hacía una oferta, y bueno, cuando había más restricción, la gente sigue funcionando así, hay un número de teléfono exclusivo, hay una página en Facebook, ahí le pasé para que puedan compartir, Mercado de Productos de la Agricultura Familiar, y todas las semanas se planificaba un player, una publicidad de qué contenido tenía el bolsón, siempre se obtuvo un valor de 500 pesos, y bueno, así empezamos con la experiencia del año pasado, en abril, y bueno, fue con mucho éxito, el año pasado finalizamos vendiendo 13.000 bolsones, más todas otras ventas que se fueron generando a partir del entusiasmo y del interés, y en definitiva el año pasado, desde abril a diciembre, en esa modalidad de mercado comercializamos 316.000 kilos de productos, y que vinculamos más de 200 familias, y se generaron ingresos por 13.000.000 de pesos, en concepto de venta. Esos 13.000.000 de pesos fue en manos de estas familias que participaron, digamos, con la producción, y bueno, hoy seguimos desarrollando eso, con mucho protagonismo acá en el medio, porque bueno, nos conocen muchos medios, muchos medios nos apoyan la iniciativa, productores, consumidores, y bueno, hoy tenemos una cartera de clientes de cerca de entre 500 y 600 consumidores que participan los días juega, la tarde y viernes. Tenemos un lugar que se denomina centro de acopio, donde viene la producción ya hoy bastante acondicionada desde el campo, el productor viene y participa también para todo lo que es el armado de los bolsones, y bueno, a eso le vamos sumando distintas estrategias que va orientado a mantener la motivación en el consumo, hacemos desde recetas, difundimos, hacemos un vivo todos los días jueves con participación de los productores, con novedades, con productos, después de todas las semanas sacamos alguna gacetilla informativa respecto de los productos, los volúmenes que se venden, novedades siempre de algún producto, hoy se comercializan 58 variedades de productos, también fuimos sumando todo lo que es productos cárnicos, se desarrolló toda una logística y toda una infraestructura para todo lo que es animales menores, se comercializa todo lo que es ovino en su distinta categoría, porcino y aves, y en los últimos tiempos también se va avanzando en todo lo que es elaborado de productos cárnicos, la base principal es el ovino, que era una actividad que siempre tenía el productor, pero que no tenía un valor comercial, así que todo eso juntamos para demostrar toda la diversidad de productos que este sector puede ofrecer y puede producir, digamos. Dejame hacer una pregunta, por ahí yendo a algo más específico quizás, ¿hay algún proyecto así de extensión como este que me estás contando? Podemos profundizar un poco más en este, pero si hay alguno en el que vos estés participando ahora, estaría muy bueno que nos cuentes un poco más y que nosotros te vamos a preguntar un poco más finas de ese tema. Bien, por un lado estoy participando activamente en este proyecto que nosotros denominamos Mercado de Productos de la Agricultura Familiar, que tiene como finalidad central, digamos como objetivo central, como propósito final, que el sector de la agricultura familiar en forma organizada pueda ofrecer su producto más en forma directa al consumidor, sin intermediario. Y después dentro de lo que es toda la modalidad de mercado, estoy participando activamente en desarrollar cultivos que tienen alta demanda en el consumo y que por diferentes circunstancias se fue quedando de lado en la producción o se hacía a muy baja escala con variedades que no eran aptas comercialmente, sino solo se hacía para consumo. Y en eso estamos trabajando hace ya un par de años en dos proyectos fundamentales, que es retomar el cultivo de papa, el cultivo de cebolla como cultivo comercial, y después, bueno, también en el cultivo de sandía y en el cultivo de algún otro producto que se va generando grande demanda aparte a través del consumo, digamos. El hecho de que estemos vinculados hoy con 600 consumidores te van demandando determinados productos. Y entonces estamos enfocando a retomar esa actividad productiva porque tiene una demanda comercial. Entonces estamos enfocados en eso, digamos. ¿Y eran producciones que antes se realizaban con mayor volumen en esa zona? Sí, totalmente. O sea, hay cultura productiva de esos cultivos nada más que por diferentes razones se fueron dejando, fundamentalmente por la cuestión comercial y después también por variedades que hoy te exige el mercado, digamos. O sea, también nosotros somos conscientes, que si bien, digamos, está muy bien promocionar, promover todo lo que es rescate, variedad de semillas, trabajar con variedades y demás, hay algunos cultivos que demandan alguna tecnología y también innovar un poco en algún tipo de variedades que te produzcan mejores volúmenes, que sean resistentes a algunas enfermedades, etcétera, etcétera. En eso estamos avanzando con la papa, como cultivo comercial, más allá del consumo. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio, eso se basa en que se hizo un estudio en donde se determinó qué producto se importa, por llamarlo de alguna manera, qué producto ingresa fuera del departamento de Goya, que sean así de consumo masivo y determinamos que más del 80% de la papa ingresa de otro lugar, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires. Lo mismo no pasaba con la cebolla. La cebolla, cerca del 85% ingresaba entre Santiago del Estero, San Juan. La producción de, bueno, lo mismo pasa con la producción avícola. Teniendo todas las condiciones acá para poder producir, entonces eso es un poco, digamos, el desafío. A ver cómo hacemos para sustituir esta importación que se genera, que viene en producto de 500, 600, hasta 1.000 kilómetros, que llevan los ingresos de Goya, teniendo la capacidad productiva de poder hacerlo acá. Así que hemos logrado bastante con la cebolla. Empezamos con un proyecto hace ya bastante tiempo, 4 o 5 años, en desarrollar cultivo de cebolla. O sea, hoy estamos ya 3 tipos de variedad de cebolla. Empezamos con la valencianita precoz, que es como para poder sacar en primicia. Sacábamos ya por octubre y noviembre, con muy buenos precios. Y hoy ya estamos, se está cosechando la cebolla y se está vendiendo ya a partir de septiembre. Tenemos un periodo de tiempo que se produce acá, que no hay producción en ningún lugar del país. Y eso es un, digamos, muy favorable, digamos. Una ventaja cumplir. Y con la producción de papa, ahora esta semana, mañana, vamos a limitar los primeros lotes para limitar la cosecha. Por lo tanto, bueno, también tenemos buena expectativa, porque vino muy bien el cultivo, con muy buena fructificación, y también los precios están ayudando hoy, porque la papa está en alza. Pero bueno, así que eso un poco lo regó el proyecto más específico, que está vinculado al mercado. Y después de todo lo que es producción hortícola, producción hortícola y producción de verdura, tenemos la vinculación con un vivero local, que es también un productor mediano, capitalizado, y que con él hicimos un acuerdo para que toda la semana nos provea plantines para todos aquellos productores que están vinculados a esta estrategia de comercialización. Y bueno, nos hace una diferencia bastante importante en precio, y nos asegura volumen, calidad, y bueno, nosotros hacemos toda la logística para la distribución. Claro. Bien. Con respecto a este proyecto de la papa, por ejemplo, o de la cebolla, en un primer momento, antes de llevarle la iniciativa a los productores, ¿cómo fue todo el proceso de planificación entre vos y tu grupo de trabajo? Y fue un proceso lento, porque ya venimos hace bastante tiempo, pudimos, cuando hicimos este estudio de mercado, y teníamos estos datos que eran muy significativos, porque aparte de determinar los volúmenes que ingresaban, de dónde ingresaba este producto, en qué temporada, cuántos recursos implicaba eso, bueno, se trató de plasmar lo más gráfico posible para que el productor pudiera entender, y bueno, y en conjunto pudiéramos razonar que era una posibilidad y era una alternativa productiva viable. Después hicimos una experiencia de pasantía, fuimos a Tucumán, a ver, por supuesto que son otros niveles productivos ahí, otro tipo de productores, pero sirvió la experiencia para que el productor pudiera entender de que era posible adaptar determinadas tecnologías, y producir de la forma que ya tenía conocimiento en la producción, sino que innovando en la variedad de papas, en incorporar riego, en hacer algunos manejos, etcétera, y fundamentalmente veíamos que el principal obstáculo que teníamos era el acceso a las semillas. Acá había una cultura, una tradición de sembrar la papa común, que se le hace un proceso para que pueda germinar, y bueno, de esto nos dábamos cuenta que salía muy mala calidad, porque evidentemente tiene alto contenido de virus y bacterias que después queda en la papa y cuando va fructificando se transmite, digamos. Entonces ese era un principal producto de ella, tener acceso a una semilla que sea certificada, libre de virus y demás. Y bueno, eso pudimos combinar, primero se trabajó durante varios años semilla de papa seleccionada, calificada de Tucumán, hoy se está trayendo de Mar de Plata, y pudimos asociarnos a otra cooperativa que tiene más experiencia productiva en Curusupuatía, que es un departamento que está a casi 100 kilómetros, y que ahí sí hay una cooperativa de productores mucho más consolidado que todos los años comprar un equipo de semillas, y bueno, y nos vinculamos con ella porque somos conocidos, y bueno, fueron también un grupo de productores de Goya a conocer ya la experiencia que ellos hacían, y la verdad que quedaron muy asombrados, y bueno, seguimos con ese intercambio y bueno, hoy estamos retomando acá en Goya. Y una vez que ya estaba planificado todo esto de cómo empezarlo y toda esta investigación que hicieron, ¿cómo fue trasladarlo al productor, llevarle la idea al productor, acercarse a ellos, introducirse en su comunidad? Sí, porque, bueno, por un lado por el vínculo que ya tenemos, que son productores que vienen realizando distintas actividades y que están muy propensos a incorporar otros cultivos que sean comercial, y por un lado porque son productores que están, en general, venían produciendo tabaco, y bueno, y también están buscando alternativas, entonces, en algunos se redujeron notablemente la superficie de tabaco y se están dedicando más a estos cultivos que le llevan mucho menos tiempo, mucho menos esfuerzo físico y que, bueno, hoy, de alguna manera está asegurada la comercialización a través de estas modalidades que se viene implementando, que ese es el principal factor que nosotros vemos como para el productor cuando uno va y le plantea, mire, don Fernández, tener esta posibilidad de hacer papa porque la papa es un cultivo que prácticamente es de consumo diario, hoy toda la papa que hay acá en Goya viene de otro lugar, y lo primero que te dice, bueno, pero Benjamín, ¿estás seguro que vamos a vender la papa? ¿Cómo vamos a vender? ¿Dónde vamos a vender? Y bueno, eso creo que gran medida de respuesta tenemos hoy porque tenemos consolidado este espacio de comercialización que semana a semana se vende. Entonces, el productor razona muy fácil, digamos, o sea, nosotros alcanzamos a comercializar 300 bolsones por viernes, entonces, si le ponemos un kilo de papa en cada bolsón, ya tenía asegurado ahí nomás 300 kilos de venta en una semana. Entonces, planifica, bueno, en un mes y sí, a lo mejor no le pongo.